Nos quedamos en los Estados Unidos para hablar de las tasas de interés y la nueva toma de decisiones por parte de la Fed y la Reserva Federal. De acuerdo a los aumentos, luego de estos aumentos que fueron aplicados a 2022, la Reserva Federal está analizando reducir la tasa de interés como vos bien decías Andy. El Comité Federal del Mercado Abierto, el FOMC de la Reserva Federal de los Estados Unidos, decidirá esta tarde en Washington si comienza a reducir su tasa de interés de referencia luego de los aumentos aplicados a partir de 2022 que les estaba comentando con el objetivo de frenar la inflación. Más allá de esta posibilidad, la mayoría de los analistas e inversores creen que por ahora continuará manteniéndola en el rango actual de entre 5,25% y también el 5,5%. La Fed subió sus tasas de interés 11 veces desde marzo de 2022 para encarecer el crédito y de esa forma contener el consumo y la inversión que presionan los precios a la alza. Desde julio, sí, directamente, este mes fue muy importante, Sofía, porque allí se han mantenido las tasas para evaluar el impacto de estos incrementos y evitar llevar a la economía estadounidense a una recesión. La declaración que se hizo por parte de la FOMC y una conferencia de prensa del presidente Jerome Powell son esperadas por los inversores que estiman que de ahí surgiría alguna señal respecto al momento en el que el organismo comenzará con los recortes.